Hoy el foco está también en la frontera norte de Israel, la frontera con el Líbano. El líder de Hezbollah ha comparecido por primera vez desde los ataques del 7 de octubre y no ha descartado totalmente su intervención en la guerra. Máxima expectación en todo Oriente Medio. Por primera vez desde que empezó el conflicto ha hablado el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Un discurso muy esperado que hacía pensar que el grupo chií-líbanés podría entrar de lleno en la guerra. De momento no da un paso más allá, pero sí amenaza con una escalada. Por si eso se produjera, en el sur del Líbano, frontera con Israel, se intensifica el movimiento de tropas. Además de las fuerzas de Hezbollah, ya estarían allí presentes la División 14 Iman Husein, la élite del ejército sirio. Esa unidad ya estaría presente en el sur del Líbano, junto a la fuerza Quds y sus principales gerifaltes que permanecen ya en el sur del Líbano. Incluso se especula con su cercanía a los mercenarios de Wagner. Y parece ser que vía estos sistemas antiharios que pertenecen al ejército sirio, pero que opera Wagner, pues se trasladarían al sur del Líbano para proteger a Hezbollah. Algo que ha negado hoy el Kremlin. Aún así, el líder de Hezbollah afirma que el Líbano lleva en la batalla desde el 8 de octubre. Se refiere al lanzamiento de cohetes desde ambos lados de la frontera, aunque aleja por el momento lo que Nasrallah llama la guerra total.